Carla González Vargas, productora ejecutiva de Luis Miguel Laceria. Los Cabos me encanta, siempre esa mezcla entre desierto y mar se me hace única. Nosotros llevamos viniendo muchísimo a Los Cabos y al festival también cada año. Esa cercanía que tiene con Estados Unidos es estratégica. Y también para el festival, para la industria, creo que es muy fácil y accesible venir de Estados Unidos, yo vivo en Los Ángeles, y también conocer más el talento de Latinoamérica. Entonces se me hace un gran punto de reunión. Es lo que más me gusta de México, la calidez de la gente, la comida, nuestra capacidad de divertirnos, de celebrar la vida y de celebrar las amistades.